La demanda de madera dura de origen tropical, como por ejemplo la caoba, que se utiliza en instrumentos musicales de alta calidad, es alta. La cantidad disponible de este tipo de madera en los bosques naturales está decreciendo. Muchos de los especímenes de alto valor que quedan se encuentran en áreas remotas y de alta biodiversidad, en áreas donde se cumple poco la ley. En circunstancias como esta, es un reto para los compradores comprar madera que cumpla con los requisitos de legalidad de los mercados de hoy en día. En los bosques tropicales de Honduras encontramos dos ejemplos donde las empresas involucradas han decidido invertir en relaciones a largo plazo y sistemas de control para reducir el riesgo de comprar madera ilegal. En estos ejemplos, los intermediarios juegan un papel vital conectando a las comunidades con los compradores, reduciendo el riesgo y aumentando la probabilidad del comercio legal. En la reserva de la bioesfera del río Plátano y sus alrededores, en la región de Mosquitia, en el este de Honduras, existen varias comunidades que han establecido cooperativas forestales para la extracción y producción de caoba de sus bosques. En esta región, donde el gobierno hondureño y organizaciones internacionales como la UNESCO han reconocido que el tráfico ilegal de caoba es un problema serio. La tala ilegal y la corrupción predominan en la historia reciente de la reserva de la biosfera y continúan siendo una amenaza para el comercio legal. Debido a su escasez, que es cada vez más seria, la caoba está protegida a nivel internacional por CITES, la Convención para el Comercio Internacional de Especies en Peligro. Debido a que la caoba es una especie protegida por CITES, su comercialización requiere permisos y licencias adicionales, autorizadas tanto por las autoridades nacionales de Honduras como por las de los países importadores. Una organización local, Fundación Madera Verde y su filial Greenwood, con sede en los Estados Unidos, trabajan directamente con las comunidades para fortalecer sus capacidades y rastrear la caoba extraída de sus bosques. Usando códigos de barras y tecnología de control de inteligencia creada por la empresa Elbeta, la madera se puede rastrear desde los bosques comunitarios hasta las guitarras Taylor en California. Bueno, nosotros como Fundación Madera Verde hemos estado facilitando el acompañamiento técnico, legal y administrativo a ciertas cooperativas agroforestales. Elbeta fue acercado a apoyar Madera Verde en poner en lugar un sistema de cadena de custodia. La cadena de custodia es una cosa muy buena para mejorar, para mejorar, para mejorar, para mejorar, para mejorar, para mejorar, mejor. Y es importante la cadena de custodia en el caso de California es importante porque cuando estaba en los puntos centros de negro se mira desde donde cortaron el árbol y comienza ahí la cadena de custodia. Entonces, esto lo van pasando por una computadora y van dando a conocer desde dónde salió el bloque y dónde viene el árbol. Otra organización, la Rainforest Alliance, proporciona asistencia técnica a la Asociación de Cooperativas, UNICAF, para fortalecer sus capacidades y ayudar a los miembros de la asociación a colocar sus productos en el mercado global. La meta de UNICAF es vender madera proveniente de bosques que son gestionados de acuerdo con los estándares de la Forest Stewardship Council, FSC. Todas las comunidades operan con planes de manejo aprobados. Cinco comunidades tienen certificados de FSC y tres están en el proceso. La madera es rastreada a través de un sistema de cadena de custodia y es utilizada por empresas como Guitarras Gibson. Bueno, uno es que ya tenemos bosques certificados, la planta que ya va a ser certificada, si hablamos de legalidad. Eso no es así, ¿no? Creo una cadena de custodia que viene desde allá, que garantiza que este producto viene totalmente de allá, porque como viene ya sellado con su sello, entra al plantel. En ambas cadenas de custodia, actores intermediarios ayudan a las comunidades a cumplir con las leyes en Honduras, incluyendo los requisitos de Sairis. Estos intermediarios facilitan el control a lo largo de la cadena de suministro, para mantener la madera ilegal al margen y documentar la legalidad frente al comprador final. A su vez, estas prácticas parecen disuadir la corrupción y ayudar a demostrar el cumplimiento de la ley LACI. El apoyo de donantes ayuda a mantener estos programas. Pues para mí, para nosotros vale la pena, porque año a año pues los van reconociendo más, principalmente las autoridades nacionales, y vamos para el extranjero reconocidos más. Y pues no hay mucha exigencia de las postas, porque tantos, apenas miran la madera como va, pues se ponen bien. Actores intermediarios, como la Fundación Madera Verde y Greenwood, UNICAF y la Rainforest Alliance, se han convertido en un lugar muy bueno. Estos sistemas juegan un papel significativo, facilitando un comercio más transparente y sistemático entre Honduras y los Estados Unidos. Sistemas como la certificación FSC o el rastreo utilizando códigos de barras, proporcionan un nivel adicional de confianza en este ambiente remoto y de alto riesgo. Estos sistemas también ayudan a los compradores, comprometidos, como Tyler y Gibson, a cumplir con los requisitos de legalidad de los mercados actuales. ¡Gracias!